Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, me escuchan. Ok, excelente. Bueno, a todos, pues, espero que estén bien, estimados y respetables compañeros estudiantes. Pues, esta es la antepenúltima clase, ¿verdad? Que igual yo sé que están ansiosos, ¿verdad? Por aprender más de segmentación, más de la estrategia de venta, de marketing digital. Pues, ahora vamos a abordar unas buenas prácticas, vamos a combinar fundamentos, vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios, ¿verdad? También de poner pauta. Y, bueno, vamos a hacer un análisis cualitativo, ¿verdad? O de argumentos con respecto a lo que vimos en la sesión de ayer, ¿sí? Compañera Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, San Miguel? ¿Qué tal, San Miguel? Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? Bien, cariñoso. Sí, siempre. Sí, tenés que sembrar una palma. Sí, muchas. Sí, porque es caliente, yo sé que San Miguel ahorita te ha que ir, veo, a los frijoles, veo, chico. Ok. Vaya, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? ¿Te recordas? Sí, este, de lo que más me recuerdo de lo que estuvimos hablando ayer de la promoción que le hicieron a la compañera del bazar que tiene en la plataforma de Facebook Business, de eso estuvimos hablando, de cómo implementarla, de cómo hacer una mejor publicación, de cómo implementarlo de la localización, ajá, la geografía de donde queremos que la gente sepa de nuestro emprendimiento. Ok. Excelente. Compañera Elizabeth, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está San Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Buenas noches, pues caliente, 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 caluroso, horrible. Sí. Pero aquí estamos siempre. Ok. Excelente. Bueno, ¿qué vamos a abordar ahora, verdad? Como les digo, fundamental, ¿sí? Cuando usted estudie un diplomado, cuando usted estudie algún conocimiento nuevo, ya sea la universidad, una especialización, una maestría, entonces nosotros, los educadores, tenemos que dominar, y también los estudiantes, ¿no? No son los educadores, pero los fundamentos y conceptos. Hay bases para entender las cosas, ¿sí? Entonces, esas bases son estructuras ordenadas de conocimiento. Así como el planeta tiene un orden, o sea, sus ecosistemas, también nosotros a nivel interior tenemos un orden para educarnos, ¿sí? Para aprender cosas nuevas. Entonces, es como la compañera que, Mariela, ¿verdad? Dice que ella es arquitecta, ¿sí? Entonces, ella aprendió los fundamentos, ¿verdad, Mariela? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los fundamentos, compañera? Si se puede saber. Perdón, perdón, repíteme la pregunta que no la escuché muy bien. ¿Los fundamentos de arquitectura, ¿cuáles son? Estamos hablando de fundamentos, ha sido una analogía con marketing, ¿sí? Ah, fundamentos, el diseño, lo principal es diseñar. Diseñar, ¿verdad? Medidas, ¿verdad? Matemáticas, ¿sí? Matemáticas, sí, diseño, estructuras. Estructuras, ok. ¿Qué más? Para, por ejemplo, para calcular pesos y todo eso, para calcular equilibrio, balance, no sé cómo se llama eso. Estadísticas. Estadísticas, ok. Estadísticas, matemáticas, estructuras es la que más lleva números en eso. Ok, gracias por tu respuesta. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo este símil, esta analogía? Porque si ustedes quieren aprender marketing digital, tienen que tener la base. ¿Cuáles son las bases? Estadísticas. ¿Qué hemos visto en este curso? Ya casi finalizando. Hemos visto un poquito de estadística, un poquito de matemática para calcular porcentaje, un poquito de estrategia, un poquito de estructura de datos. Entonces, Inbound Marketing o estrategias de marketing digital, así como se les llama o se les conoce, es estructura de información. Entonces, su mente, su conciencia de discernimiento digital, tiene que tener ciertas estructuras para nosotros poder obtener resultados. Y siempre se los he dicho desde las clases, ¿verdad? Los sistemas producen resultados. Entonces, si yo le dejo a marketing que me solucione los problemas, no va a poder solucionar todo. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? Sistemas digitales, automatizados. Siempre les he dicho, dominen el canal de adquisición de clientes, dominen el canal de distribución, dominen el canal de fabricación de sus productos, dominen el canal de escalabilidad, dominen el canal de publicidad, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Como les digo, marketing no soluciona todos los problemas. Muchas personas me dicen, Juan, usted quiero que me haga milagro. Yo le digo, ojalá que fuera santo, va a parecerle un milagro. No, yo les voy a dar un camino, voy a testear, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes se van a afrontar con eso. La gente les va a exigir y ustedes tienen que ser súper astutos cuando les exijan, ¿verdad? ¿Sí? Es como, por ejemplo, una empresa que esté desordenada. Solo les estoy haciendo el comentario o el símil. Una empresa que esté desordenada, no tenga un plan de negocio, no tenga un modelo de negocio, no tenga un plan financiero, no tenga una estrategia de costo. O sea, esa empresa va adivinando lo que pasa en el mercado. Y no es bueno ni malo, no. Sino que cada quien vea a su punto de vista, evoluciona el negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si ustedes contratan a un community manager, a un diseñador, a alguien que les ponga pauta en Facebook, usted va a arriesgarse, recuerden eso. Esto es arriesgarse, ¿sí? Solo las grandes marcas, las grandes empresas que dominan esto, lo dominan así al 100%. Ellos van solo a recoger el pista, así se los digo. Solo a recoger el pista van. Porque ya tienen bien medidos sus canales, los han estudiado, han invertido años, o sea, puliendo sus errores, ¿verdad? De comercialización, sus hipótesis. Y cuando yo descubro eso, como les digo, vamos a empezar probando, ¿sí? Todos hemos empezado así, curioseando, ¿verdad? A ver si funciona esto, a ver si no funciona. Pero cuando llega el punto que dominamos el canal, dominamos esa estrategia, les digo, es otro nivel, ¿sí? ¿Por qué otro nivel? Porque nosotros, ¿verdad? Vamos haciendo las cosas diferentes. Se van mejorando los resultados, ¿sí? Entonces, en lo que estamos viendo de Facebook, ADS, las campañas digitales, nosotros vamos a formular hipótesis, ¿sí? Incluso pueden anotar ese tema que es súper importante. Yo voy a suponer, voy a hacer una hipótesis de comercialización. Yo puedo decir, mi hipótesis, por ejemplo, compañero Giovanni, que las personas que compran calzado en Lourdes Colón vienen, por ejemplo, de los cantones de Sonsonate, ¿sí? Entonces, es la hipótesis de él. Y recuerden que cuando ustedes trabajan en marketing digital o como cuando la compañera, por ejemplo, Elizabeth, trabaja en un salón de belleza, ella puede decir, mi hipótesis es que en diciembre vienen las señoras que les gusta andar súper bien arregladas, maquilladas, el manicure, el pedicure, o sea, todo, ¿sí? Entonces, la hipótesis, ella va a suponer al principio. Pero cuando ella compruebe que eso es verdad, con datos, a través de una técnica de recolección de datos, que puede ser una entrevista a Delphi, o puede ser una encuesta, entonces, yo, mi pauta va a ir exclusivamente o la publicidad para ese tipo de personas. Porque es la que me da resultados, ¿sí? Entonces, un error que se comete en marketing, que todos queremos abarcar, todos. Dicen, no, es que yo voy a venderle a Santa Tecla, a La Unión, que a San Miguel, que a Morazán, que a Cuscatancingo, que a Popa. Entonces, de tanto que queremos abarcar, poco aprieta, ¿sí? Así es mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si nosotros queremos una parte del pastel, una parte, ¿verdad?, de negocio, nosotros tenemos que aprender a delimitar nuestros públicos, delimitar, por ejemplo, ¿quiénes tienen más capital adquisitivo? Incluso lo hablábamos con el otro grupo, porque doy clase, tengo otro grupo, de las ocho a las nueve, ¿verdad? Por eso me conecto seis minutos, porque a veces, al final me entretienen ahí un poquito, ¿verdad? Y les pido una disculpada, pero eso se repone, ¿sí? Entonces, me decían, los que tienen capital adquisitivo, ¿saben cuáles son? Las abogadas, andan bien vestidas en Santa Tecla, porque justamente estábamos hablando de una segmentación bien puntual para vender ropa, en el centro de Santa Tecla. Me dicen, miren, las abogadas tienen pistos. ¿Quiénes más tienen pistos? Las personas que trabajan, las trabajadoras. ¿Quiénes más tienen dinero, verdad? Las que le mandan remesas, también. Entonces, nosotros estábamos viendo quién tenía un poco de capital adquisitivo para comprar ropa. Entonces, en este sentido, como les digo, nosotros, trabajando en marketing, vamos a suponer a veces cosas, ¿sí? Pero lo vamos a sustentar. Entonces, si yo quiero poner una pauta publicitaria, voy a decir verdad. Sobre esta calle principal, en el centro de este pueblo, o la entrada de Santa Tecla, pasan alrededor de 1.500 carros. Y esos 1.500 carros, ¿verdad? Miran el anuncio que está ahí, ¿verdad? Tantos carros compran productos. Tantas personas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a descubrir variables o cosas que una persona o un comerciante común no puede. Pero, ¿cómo lo van a hacer eso? A través de leer. O sea, face to face. Ustedes se van a dar cuenta de esas variables. Entonces, es como, por ejemplo, Claudia. Vos vivís en la calle principal, Claudia. Es un sonate. ¿Una pregunta? Hola, buenas noches. Sí, en calle céntrica. Vale. Entonces, para ilustrar, ¿verdad? La hipótesis de comercialización. Pero ya vamos a hacer una pequeña hipótesis allí en el Facebook Business, ¿verdad? ¿Sí? Una hipótesis. ¿Qué te has dado cuenta vos? Los carros, ¿verdad? O sea, que pasan o las personas aproximadamente. ¿Cuántas personas pasan por ahí? Y se quedan viendo por ahí. O paran cerca, no sé. ¿Qué has visto vos? Bueno, sí. Es una calle algo concurrida. Porque conecta, digamos, con colegios. O, digamos, pasan de camino para ir al colegio, ¿verdad? O a centros de estudio. No hay mucho, pero actualmente sí no hay mucho, mucho aquí, que la gente se detenga porque donde yo vivo acá es como bien, como decir. ¿Concurrido? ¿Poco tráfico? No, sí es concurrido, pero no hay mucho como comercio, sí. Ok. Bye. Pero vamos a suponerme, imagínense, cuando yo ahorita acabo de entrevistar a la compañera, me dijo, mire, allá hay colegio. Y ese es un canal de adquisición de clientes, donde se concentra todo ese, esas personas, esa energía, ¿verdad? Ahí hay dinero, ¿sí? En los colegios, en las calles principales de las iglesias, los parques, los escenarios deportivos, son canales de adquisición. No son digitales, pero son físicos. Entonces, imagínense, una publicidad puesta estratégicamente, yo incluso una vez, cuando estuve trabajando en Colombia, yo me di cuenta del modelo que aplicaban, ¿verdad? Yo conocí una empresa que se llamaba SKG Tecnología, que ahí la pueden buscar en Facebook y en YouTube. Entonces, ellos medían el tráfico entrante en todas las calles y a través de un algoritmo les decía a qué horas estaba ahí en esta calle, cuántas personas estaban transitando en calle. O sea, era una medición increíble con tecnología. Pero esto, ¿en qué les ayuda a ustedes? Si usted quiere poner un negocio, incluso yo les he dicho a algunos amigos, mira, pon este negocio en la calle principal, donde salen todos los trabajadores todas las mañanas. Y es una hipótesis mía. Y después me dijo, mira, me dijo, guau, increíble, me está funcionando el negocio. Incluso conozco un señor que vive, no, que tiene un negocio, tiene varias sucursales, ellos venden huevos, pero ellos producen el huevo, ¿sí? Entonces, en la calle principal de la entrada de esa ciudad, de ese lugar, ¿verdad? Ahí incluso dominan el mercado, ¿sí? Imagínense, a través de una hipótesis, ellos, alguien hizo una suposición, yo creo que aquí la gente compra. Y de repente, esa gente solo trabaja tres horas, imagínense. Hay hasta carros haciendo cola para ir a comprar el montón de cartones de huevo. Entonces, ¿qué les dice el mercado? Lea el mercado. Yo les digo, no lean libros. Lean el mercado, lean tendencias, lean la innovación, lean personas. Y por último, si les queda tiempo, lean y comprendan un libro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un cambio de paradigma porque ustedes van a trabajar en marketing digital y van a decir, creo que esto no funciona. Es como la compañera Mariela, ella me puede decir, mirá, fíjate que San Miguel vive en 20.000 personas. Y esas 20.000 personas son 52% mujeres, los demás son hombres, son señores, ¿verdad? Que les gusta ir a sentarse al parque, les gusta andar en bicicleta, qué galamba. Así fuera. Quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Entonces, yo voy a suponer. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer nosotros en marketing va a ser testear, testear mercado, hacer hipótesis, equivocarnos rápido, barato. Si una pauta no está funcionando, quítenla, ¿sí? Suspéndanla. Si no funciona más de tres días a cuatro días, suspéndanla. Porque están quemando pistos, los tíos. Y ahora, esa es tendencia, ¿verdad? No quemar pistos, hacer publicidad, ¿ok? Bueno, por acá voy a compartir pantalla, ¿me confirman? Porfa. Permítame, permítame. Estoy cargando. ¿Visualiza mi pantalla? Sí, todo bien. Ok. Ok. Bueno, acá estoy en la plataforma de suite. De, no, de suite, le digo, de MetaBusiness Suite. Entonces, esta plataforma, como les digo, ¿verdad? Ustedes pueden entrar, es gratuito, ¿verdad? Tienen que tener su cuenta de Facebook. Pero, lo que es más importante acá, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Que ustedes comprendan, ¿verdad? Que esto es una herramienta de las más grandes para adquisición de clientes, ¿sí? Si bien es cierto, esto nos va a ayudar a crear una estrategia publicitaria. Pero, no se confíen solo en la publicidad, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere lanzar un producto, ¿sí? Entonces, el producto no, no solo le dejen todo a lo digital, no. Hagan publicidad, ya sea un perifoneo, hagan marketing, por ejemplo, con un brochure, van a hacer un banner, ¿verdad? Que les puede costar entre unos 50 dólares. Anden, por ejemplo, invitando para las personas de boca en boca, ¿verdad? Si está, si usted vive en un pueblo, en una ciudad. Y todo eso, pues, como les digo, nos va a ayudar, ¿para qué? Para que el marketing funcione, ¿sí? Yo siempre se los he dicho, el marketing es un 50%. Se lo voy a escribir acá, ¿verdad? ¿Sí? Estrategia de marketing digital, ¿ok? Entonces, el marketing, se lo voy a adornar, esto es otra cosa que le estamos dando a los compañeros. Elementos de marketing, ¿ok? El marketing es un 50% planificación. Y si gusta, lo pueden anotar, para que ustedes entiendan que no se lo van a pasar planificando, no. Entonces, 50% planificación, 50% implementación, testeo. Pero también, acá le vamos a poner, ¿verdad? Vamos a distribuir los porcentajes, ¿verdad? Adecuadamente. Le vamos a poner por acá, ¿verdad? Le vamos a poner un 40%, otro 40%, serían 80% y 20%. Ok. ¿Por qué es importante esta tesis? Porque muchas personas, ¿verdad? Se atoran o se bloquean, ¿verdad? No se atoran. Se bloquean en marketing, ¿sí? Si nosotros, ¿verdad? Queremos aprender a hacer campañas publicitarias, a aplicar Inbow, ¿verdad? Con la parte de deleitar, atraer, con la parte de convertir, deleitar, etc. Nosotros no vamos a poder hacer una estrategia efectiva si no planificamos, ¿sí? ¿Por qué planificamos, compañero Santos, Antonio? ¿Se recuerda? Eh, para tener un mayor resultado. Ajá. ¿En la empresa en la que usted está, planifica? ¿O en la que usted estuvo? Bueno, sí, siempre. Bueno, también actualmente siempre se planifica todos los días como que se hizo ahora, qué vamos a hacer o qué hizo falta, en qué lógico. Vamos a decir que mejoramos como ahora, planificamos mejor las cosas para mañana. Ok. Compañera Margarita, ¿por qué cree que es importante implementar la planificación? Buenas noches. Buenas noches. Hola, me escucha. Sí, sí. Perfectamente. Adelante. Ok. Es para tener un orden y tener un mejor resultado de lo que vamos a hacer. Ok. Compañera Elizabeth, ¿por qué cree que es importante hacer un experimento controlado, verdad? En el negocio, verdad? Si usted fuera, si usted aplicara esto, verdad, ¿qué experimento pudiera hacer, verdad? Para aumentar las ventas, claro, verdad, ¿sí? Pues los experimentos es para lo que es similar a lo que usted decía, es para ver si las hipótesis que se han planteado, si las estrategias que se han planificado funcionan o habría que hacer un pequeño cambio. Para eso se hacen los experimentos. Ok. Compañero Giovanni, ¿por qué cree que es importante aplicar esos tres elementos en el marketing? Eso va intrínseco, pero tenemos que saber o hacer conciencia que existen, ¿ok? Importante porque primero se planifica, ¿verdad? Digamos, por introducir un nuevo producto. Ajá. Y luego simplemente para, digamos, si se compre una cantidad mínima para ver, para testear el mercado, a ver si el producto al final pues da resultado o no. Que con esos tres, tres pasos o experimentos que usted menciona, nos ayuda para que podamos nosotros, primero, digamos, compro producto, compro una cantidad, una docena, testeo el mercado con ese producto y, y lo, claro que lo estoy controlando porque no es como que yo vaya a comprar, digamos, diez docenas y al final salga, me queden ahí, pues, y no las venda. Entonces, pues, eso es un experimento al final controlado, ¿verdad? Porque una docena ya no pierde mucho, sino que se puede vender y uno ve que si se vende rápido o no se ve, o no se vende, pues. Eso es importante, pues, para introducir un nuevo producto, digámoslo así, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, así como afirmaba el compañero, ¿verdad? Tenemos que planificar, tenemos que controlar un poco, poner orden, ¿verdad? Si no hay un orden en lo económico, en lo financiero, en la parte de marketing, pues, no vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Los resultados, ¿sí? Bueno, acá también, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Un poco de la metodología Inbound, ¿verdad? Si se recuerdan, ¿verdad? La metodología Inbound es una estrategia que se aplica, ¿verdad? Y que esta fue fundada, ¿verdad? La vamos a recordar, ¿verdad? La metodología Inbound. Esta metodología, como les digo, nos permite ordenar ideas, ordenar conocimientos, hacer testeos, entender el mercado, pero lo importante, como les digo, algunas personas, pues, lo pueden aplicar de manera intuitiva, ¿sí? Pero también lo podemos aplicar de manera consciente, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, por ejemplo, un par de zapatos, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a atraer a la gente, verdad? A través de recomendación de boca en boca, a través de alguna publicidad en redes sociales, alguna publicidad ATL, que es algo, un tecnicismo, ¿verdad? De marketing, a través de publicidad BTL, por ejemplo, permítanme, ¿está cargando? Acá, como ustedes miran, ¿verdad? Ahí dice la metodología atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, por ejemplo, un par de zapatos, como les digo, yo tengo que ver cómo atraigo esos prospectos a esos leads, de ahí cómo convierto esos leads en clientes potenciales, ¿verdad? Puede ser a través de un infográfico, a través de una herramienta digital, la conversión, ¿verdad? Por ejemplo, WhatsApp Business, yo se la recomendé que es gratis, una aplicación, la pueden instalar. También tenemos la parte de cerrar la venta, ¿sí? Uno le puede preguntar a los clientes, ¿lo quiere para ahora? ¿O lo quiere a domicilio? ¿Quiere que le incluya este producto? ¿Y cómo vamos cerrando, sí? Luego, la parte de deleitar, ¿verdad? Que es cómo hacemos inolvidables, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de algunos compañeros que trabajan en los mercados, dicen, mire, para deleitar, lo que hace, mire, le eché un producto más, mire, le van dos tortillas más. Si uno compra chile, mira, aquí le va otra bolsita de chile adicional. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, jugamos en esa cancha, ¿verdad?, como así decimos, podemos tener un resultado súper, súper exacto o bastante aterrizado a la realidad, ¿ok? Bueno, luego por acá, ¿verdad?, en la plataforma también aquí habla un poco, ¿verdad?, de la campaña digital, ¿verdad?, en marketing. Entonces, si yo quiero realizar, ¿verdad?, una campaña, una campaña, ¿verdad?, que pueda ser bastante estratégica, entonces yo puedo definir diferentes variables, ¿verdad?, ¿sí? Estas cajitas, ¿verdad?, que aquí estoy en el Meta Business Suite, me voy a meter, ¿verdad? Voy a esperar a que me cargue. Visualiza mi pantalla. Ok, entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad?, ahí en la pantalla, voy a crear un anuncio, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, voy a crear, primero, ¿verdad?, tengo que entender, ¿verdad?, que una plataforma como Facebook funciona como un conjunto de variables estadísticas, ¿sí? Recuerden que Google es una de las empresas más grandes que incluso está analizando nuestros datos, los está recopilando, les está dando un uso, les está dando un orden. Entonces, si ustedes son conscientes, van a experimentar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una segmentación por acá, entonces, tengo diferentes variables, ¿sí? Y acá, puede elegir, ¿verdad?, determinadas categorías, ¿ok? Y acá, tenemos la parte del público, ¿sí? En la parte del público, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que podemos tener diferentes segmentaciones, ¿verdad?, ¿sí? El día ayer, ¿se recuerda, compañera, qué tipo de segmentaciones teníamos? Compañera Elizabeth. Hola, sí, sí, te hablábamos, por ejemplo, de los empleados, de los abogados, de los doctores, esas eran las segmentaciones que se habían hecho. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, excelente, gracias, compañera, por la participación. Compañera Claudia, te encuentras por ahí. ¿Qué te parece si hacemos una segmentación y nos apoyas con algunos tecnicismos, ¿sí? Ok. Compañero Samuel, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? ¿Activa el micrófono? Vamos a hacer una segmentación, ¿verdad? Te recordás que querías aprender, ¿verdad? Unas cositas por ahí. Va. Entonces, comentándonos, ¿verdad? Vaya. Primero, recordá, o recuerden todos los compañeros, cuando ustedes trabajen haciendo Inbound Marketing, estrategia de Facebook, en la suite de Facebook, nosotros tenemos que escuchar el argumento. Yo ahorita voy a escuchar un requerimiento, un argumento. Yo quiero que me explique, entender la lógica del negocio para yo poder dar una solución. Entonces, si ustedes trabajan a nivel privado, a nivel público, a nivel personal, a nivel de emprendimiento, la primera recomendación es que escuchen, ¿sí? Entonces, compañero, contanos de qué es tu emprendimiento, quién es tu público aproximado, para nosotros poder ayudarte a hacer una segmentación en el ejemplo, ¿sí? Sí, profesor, yo, como le he mencionado, vendo productos en línea, ¿verdad? Productos tecnológicos y juguetes. Yo vendo en la Marketplace, por el momento. No, todavía no he hecho la segmentación porque todavía no tengo las imágenes que yo deseo tener en la página, ¿verdad? Tengo que contratar a... O sea, yo igual, en aplicaciones estoy haciendo unas imágenes bien chivas que creo que ya no voy a necesitar contratar a un... ¿cómo se llama? Diseñador. A un diseñador, exacto. Ajá. Vaya, pero mi público es a nivel nacional, ¿verdad? Porque me piden de todos los departamentos. Tengo varias cuentas, varias gente trabajando conmigo, que me ayuda a vender el producto, ¿verdad? Ok. O conmisión, ajá. O sea, digamos, tenés como tipo de distribuidores que te mueven el producto. Exacto, son como seis colaboradores. Ok. Los que tengo. Y esos colaboradores, me imagino, tienen sus tiendas o son así trabajadores independientes, más o menos, para ir comprendiendo. Son independientes, o sea, ellos, yo tengo la página web, y ellos se meten a la página web y ya ellos eligen lo que quieren publicar y lo que quieren vender, y el margen de ganancia que deja cada producto. Ok. Y ya, ajá. Y a ellos, ajá. Ok. Excelente. Entonces, vaya. Entonces, ya comprendiendo un poco lo que dice el compañero, ¿verdad? Entonces, ya sé que el compañero, ¿verdad? Vende productos, ¿verdad? Son como tipo juguetes, ¿verdad? ¿Correcto? Juguetes y accesorios de computadoras y cosas de seguridad como cámaras. Ok. Cámaras IP. Ok. Entonces, digamos, ¿de dónde provienen tus clientes más importantes? ¿O de dónde te han funcionado mejor los negocios, ya sea físicos, no tanto digitales? Fíjense que no he trabajado en negocios físicos, no he tenido local, ¿verdad? A eso se refiere. Ajá, o sea, ¿cuáles han sido tus...? O sea, ¿dónde has tenido más ventas, Bea? O sea... Es El Salvador. Es El Salvador. O sea, sí mando para todo el país, pero en El Salvador lo que es... Soy a Pango y a Popa hay bastantes clientes. Ok. Entonces, te hago esta pregunta porque igual, Bea, tenemos que delimitar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, Soy a Pango y a Popa, ¿sí? Entonces, ¿por qué esos dos departamentos? Porque son donde te ha funcionado o, o digamos, dominás ese mercado hasta cierto punto, ¿sí? Exacto. Va, entonces vamos a definir 22 kilómetros, vaya. Entonces, y aproximadamente, ¿qué tipo de personas son? O cómo los ha evaluado, ese sería el buyer persona, ¿verdad? Es como un perfil semificticio, ¿verdad? De las personas que te van a comprar el producto, ¿sí? Entonces, aproximadamente, ¿cómo es el perfil de esas personas? Fíjese que la mayoría son empleados. Ok. O sea, los que te compran los juguetes, a ese me refiero. Fíjese que juguetes hay, o sea, una gran variedad, porque o sea, así como pide gente bien humilde, pide gente de dinero, ¿verdad? Ajá, vai. Pero ahora decime, ¿qué tipo de juguetes son? Para ir definiendo el requerimiento en el segmento. Carros a control remoto. ¿Qué tipo de carro? De carro, de, digamos. De construcción, de carrera. Ajá, va, y vamos a ver. ¿Esos son para niños de qué edades? Son para niños, los de construcción son un poquito más grandes y un poquito más complejos, ¿verdad? Son como de siete años para arriba, digo yo, de seis años. Ok. Entonces, un público que, o sea, recuerden que el papá compre el producto, pero, o sea, el hijo lo tiene que ver, ¿verdad? Y le tiene que decir al papá, ¿sí? Entonces, vamos a elegir estudiantes, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir qué, o sea, papás, o vamos a ver, padres, ¿verdad? Padres de papés. Ajá, padres con hijos adultos, miren, no, con hijos, ah, miren, miren qué interesante esta segmentación, miren. Padres con hijos. Adolescentes. Ajá. Entonces, esta segmentación yo no la sabía, ahorita la acabo de descubrir, y me gusta. Padres con hijos adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que digan, ah, tengo hijos, y suben las fotos, el algoritmo va a cruzar todas esas variables, así, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver familia, vamos a ver familia, familiares que viven, familiares de personas que viven en el extranjero. Sí, la podemos elegir porque tienen dinero, les mandan para comprar los carros, carritos. Vale, ¿qué otro tipo de producto mueves? O sea, no sé, algún producto, no sé, alguna caricatura en especial, que es de juguete, o algo así. Accesorios, más que todo accesorios para computadoras como cooling, que son para refrescar las lácteas, para enfriarlas, para ponerse las abajo. O teclado, mouse. Vaya, entonces, vamos a poner laptop, ¿verdad? Entonces, puede que la publicidad vaya un 50% dirigida a vender los juguetes, y a la par lleve la parte tecnológica, por ejemplo. Aunque lo recomendable es hacer una publicación solo para juguetes, y otra publicación solo para tecnología, ¿verdad? Como para decir, hey, mire, aquí estaba el producto, ¿sí? Vale, entonces, ya sabemos que es estudiante, que es padre de familia, vamos a poner, ¿quién crees que compra los juguetes, el papá o la mamá? Eh, como más que todo vendo para niños, los papás compran, igual hay adultos que compran para ellos, porque son vuestras escalas y bien, bien, como decir, bien realistas. Ajá. Entonces, ¿los papás crees que tienen la decisión de compra más que la mamá? Sí, o sea, es bien parejo, pero hay un porcentaje que compra, un porcentaje más alto de parte del papá, ¿verdad? Va, y entonces le vamos a poner papá, ¿verdad? O padres, padres solteros, no, padres con hijos adultos, ¿verdad? Va, vamos a poner esto, no, aquí está, mire, padres y madres, ya vio, ¿sí? Sí, elegimos esto, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, entonces, recuerden que Facebook, algo que ha cambiado en el algoritmo es que no permite ahora, o sea, usted no puede, no puede inclinar la balanza, por ejemplo, solo para papás, por ejemplo, o solo para personas trabajadoras del mercado. Entonces, ellos quieren una segmentación mixta, a veces da un error que dice es una segmentación acotada, ¿qué quiere decir? Que está concentrada en un círculo, o sea, solo un bloque. Entonces, a ellos les gusta que sea mixta, ¿sí? Que, por ejemplo, conviene albañiles, trabajadores, empleados, abogados, estudiantes, cruzados, así les gusta el algoritmo, ¿sí? Igual es lo que les digo, la gente, o sea, hay mucha gente, o sea, distinto público que compra. Ajá, ok, vaya, entonces, vamos a poner, ¿verdad? Vamos a poner enfermera, vamos a ver si sale. Enfermera, enfermería, enfermera profesional, ¿por qué ponemos enfermera profesional? Como les digo, estamos haciendo una segmentación un poquito cruzada. Vamos a poner abogados, ¿verdad? O sea, que tiene un poquito más de capital adquisitivo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner abogados, ¿qué quiere decir? Las personas que tengan en su Facebook que son abogados, que hayan subido una foto. Ajá, dígame. Ajá, que le salían dos opciones para abogados en una silla. Ajá, sí, sí. Era litigante. Interés. Ajá, y datos demográficos. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, los intereses que, por ejemplo, alguien publica, recordad que este es un algoritmo con inteligencia artificial que lo parametriza Google. Entonces, intereses, ahí en Facebook, no sé si has visto, dice, intereses, por ejemplo, comer, ir a la playa, ¿verdad? Intereses estudiar leyes. Entonces, a eso se refiere, a una categoría estadística, es una categoría cualitativa, que es un argumento, entonces a eso se refiere. Los datos demográficos es más de, digamos, que el algoritmo los ubica, por ejemplo, abogados en Santa Tecla. O sea, todo lo que tiene que ver con una publicación de abogados en Santa Tecla y que está persistente, ahí va a cruzar la publicidad, ¿sí? O la va a mostrar en pocas palabras. Ajá. Vale. Entonces, vamos a poner abogados, vea, ¿quién más tiene un poco más de capital adquisitivo? Vea, si es una persona, por ejemplo, comerciante, ¿verdad? Hay muchos comerciantes, ¿verdad? En San Salvador, ¿verdad? Entonces, mire, datos demográficos, mire, dice comerciante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Sabemos que la economía salvadoreña es más informal, un 85% quizás, informal. Entonces, ¿quién tiene más capital adquisitivo? La gente en los mercados, ¿verdad? No toda, pero buena parte de esas personas, vea, se la juegan, ¿verdad? Madruga y a las 12 del día ya tienen, o sea, ganado sus 10, 15 pesos, ya los tienen, seguro. Y como les digo, cuesta, pero es un nicho, ¿sí? Y quien no sepa que ese nicho existe, así se los digo, es bien complejo, ¿ok? Entonces, por aquí lo vamos guardando, ¿verdad? Es una segmentación, recuerden que esto, ¿verdad? Estamos justamente abordando el tema de, solo que acá está un poquito desactualizada, ¿verdad? La imagen, la campaña digital, ¿verdad? Y es parte de la parte de Inbox, ¿verdad? Lo digital, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos guarda el público, ¿sí? Y por acá, ¿sí? Recuerden, vea, que acá nos hace un análisis de la estadística y nos dice, ¿verdad? Miren, por ejemplo, acá, por ejemplo, dice, ¿cuánto le tenemos que poner al día, ¿verdad? ¿Sí? Aquí depende hasta donde alcance la cobija, ¿verdad? Si la cobija no alcanza, ¿verdad? Tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Sí? Acá dice que la pauta va a correr hasta el 3 de agosto, Entonces, aquí nos hace un análisis de variables, ¿verdad? Que nos dice que 72 dólares vamos a quemarnos, ¿verdad? En la plataforma, ¿sí? Entonces, otro punto importante es que el método de pago no se configura acá, ¿verdad? Pero, lo que yo recomiendo para que se los agarre automático, se configura ahí siempre en la MetaBusiness Suite, pero tiene que hacerlo con una tarjeta vigente, ¿sí? Entonces, por acá, permítanme. Bye. Voy a subir por acá. Entonces, acá, esto, esta es una aproximación, ¿verdad? Dice que con, poniendo, o sea, colocando 9 dólares por día, vamos a ver, si le ponemos, por ejemplo, le apostamos a 23 mil cuentas, entonces, dice que vamos a tener un retorno de un 1%, o de 26 conversiones, ¿sí? Pero, como les digo, esto, a veces el algoritmo se equivoca, ¿verdad? Esto sería como un ROI, o como un retorno a la inversión. Se lo voy a colocar por acá, ¿verdad, ROI? ¿Qué es? Vaya. No sé si visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí. El ROI. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, inviertan, ya sea si invierten en un emprendimiento, un negocio digital, una empresa, ustedes tienen que saber cuándo va a regresar ese dinero, ¿sí? O cuánto es la cantidad que va a regresar aproximadamente. Entonces, el ROI es que, por ejemplo, por cada dólar que yo invierto, yo tengo que recuperar 2 dólares para que mi ROI sea del 50%. ¿Qué quiere decir? Recuperé el dólar que invertí y recuperé otro dólar más. Entonces, eso es el 50% matemáticamente hablando, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es importante, por ejemplo, en el caso de la compañera, ¿verdad? Margarita Elizabeth, cuando usted invierte, por ejemplo, en un servicio de belleza, su retorno de inversión, aproximadamente cuánto es y cuánto es lo que se invierte. Solo en un servicio, ¿sí? Solo un ejemplo. No lo de la fórmula secreta. Del pestañol, va. Ni nada por el estilo. Adelante. Ok. Pues se anda buscando un retorno del 150 más o menos por ciento. 150 por ciento. Ok. Guau. Imagínese, la compañera va que, ¿y cómo aprendió el ROI usted? Yo sé que tal vez lo conoce con otro nombre, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo aprendió usted, compañero? Para que sea el testimonio, ¿verdad? Para convencer a los compañeros, ¿verdad? Que se convierta a marketing, ¿sí? Sí. No, este, igual. Con la fórmula, tomando en cuenta todos los productos a utilizar. Y como hablábamos al principio, ¿verdad? No es que vamos a sacar solo el costo del producto que estoy utilizando en el momento, Sí. Sino que el costo en general del local, del recurso humano que estamos utilizando. Entonces, entonces, en base a eso, andamos buscando no solo recuperar lo que invertí en el producto, sino que vaya más allá para que nos quede un margen de ganancia y sacar todos los costos adicionales a partir del producto. Ok. Excelente. Entonces, como les menciono, ¿verdad? Compañera Claudia, ¿te encontrás por ahí? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hoy sí. Vaya. Entonces, tu retorno de inversión, cuando vos invertís, por ejemplo, en hacer, por ejemplo, un póster, tu inversión, ¿verdad? ¿Cuánto quieres recuperar, verdad? O cuánto quieres ganar, ¿verdad? Solo en un diseño. Pues, usualmente, yo tengo, bueno, tenemos una tabla donde en Excel se hace y se calcula una utilidad, pero no sé si está relacionado. Sí, sí, está, está relacionado, pero aproximadamente en porcentaje. Ahí varía, pero del 40 al 50 por ciento es la utilidad. Ok. Entonces, esa utilidad, ¿verdad? Acá, o sea, ¿por qué les estoy consultando a ustedes, verdad? Porque ustedes son los que hacen negocios, porque ustedes son los que hacen innovación, ¿verdad? Y esto, como les digo, los manejan desde las micro, las pequeñas, las medianas empresas, incluso en todos los cursos que yo, que yo brindo, ¿verdad? Dando estas herramientas, ¿verdad? Les enseñamos un poco del ROI o el retorno de la inversión. Incluso ya les enseñé una fórmula. No les digo que es la única ni la mejor, pero es una de muchas y que nos ayudan a eso. Entonces, Facebook, con las campañas de, en la parte digital, esto es como un retorno aproximado, ¿sí? Que puede ser entre un 1 por ciento, un 3 por ciento, un 4 por ciento, un 5 por ciento. Y cada cosa, pues, nos va a dar resultados no tan exactos, pero aproximados, ¿sí? Entonces, si yo me comprometo a crear un negocio, a crear resultados, en el caso de marketing digital, compañera Mariela, vos, si te dicen, Mariela, yo quiero que esta pauta llegue a mil personas y que mil personas me compren, o sea, me compren este producto. Con lo que has aprendido hasta ahorita del curso, ¿cómo le vas a responder vos? Yo siempre les he dicho, consejo, consejo, les digo yo. Ajá. Este, haciendo un buen uso del marketing, haciendo un buen uso de las plataformas que usted nos ha enseñado, este, haciendo buena publicidad, buenos anuncios. Eso. Ok. Entonces, compañero Giovanni, ¿qué consejo les daba yo, se recuerdan, en las clases anteriores, vea? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ajá. Formúleme la pregunta, Carlos. Vaya. Yo les decía, o sea, si yo, si usted le dice a un cliente, mire, yo quiero que vendas cien pares de zapatos con la campaña publicitaria, vea, y a usted lo contratan. Entonces, ¿qué le va a decir usted? ¿Le va a decir que sí o le va a retroargumentar, verdad? O sea, recuerde que a uno la gente le va a pedir hasta, o sea, cosas que nada, o sea, son imposibles a veces. Y, ¿qué les decía yo en las clases pasadas, se recuerda? Sí, sí, ya, ya. Usted lo decía de que usted, pues, formula y hace la publicidad, pero eso no garantiza de que se vaya a dar el resultado que espera, sino que al final, pues, solo es como un experimento. Pero, a la misma vez, usted ya tiene sus ideas, ¿verdad? De cuánto más o menos puede alcanzar por la experiencia, ¿verdad? Sí. Usted como publicista, publicista, sabe que si le dicen una meta, usted sabe que se puede lograr si se hacen las cosas como se deben, o incluso se pueden hasta multiplicar, o puede ser que no se deben. Pero, o sea, depende del mercado, depende del producto, ¿verdad? Claro, o sea, yo siempre les he dicho, incluso anoten eso, les dije, nunca se comprometan a un resultado puntual. Si una empresa no tiene ordenado todas las cosas, las variables, no sabe quiénes son sus clientes, no hay un modelo de negocio, no hay un plan de negocio, no hay una estadística. Entonces, esas personas están adivinando y con mucho, con el respeto y cariño que se merecen, no podemos prometer, ¿sí? Yo he tenido gente, he tenido clientes que me dicen, mire, Juan, es que usted es el experto. Entonces, a mí me echan el pato, o sea, que yo soy el que sé todo. Yo les digo, yo no sé cómo se mueve su negocio, o sea, yo no soy adivino, les digo, ojalá que yo pudiera tirar las cartas y decirle, mire, esto le va a pegar. No, yo lo que me remito son a la estadística y a los hechos, les digo. Entonces, yo entro a un departamento de innovación, de marketing, yo les digo, vamos a testear el mercado. Yo no sé cómo va a reaccionar el mercado, pero si usted quiere experimentar, yo voy a asesorarle con lo que yo sé. Entonces, y de repente algo funcionó, ah, usted sabe, no. Hicimos un testeo, pero aplicamos la metodología, el método científico. Y si eso cuajó, esta estrategia, así como aquí en la campaña digital, ¿verdad? Que es un tema del curso. Entonces, esta estrategia va a cuajar, ¿sí? Pero recuerden, hay quienes les pega de chiripón, dicen. Ahí en San Miguel va. La chiripa, así dicen los migueleños. Les pegan, o sea, chiripón. Pero esto, como les digo, es experimentar. Pero, como les digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas desordenadas, pero también con empresas ordenadas. Entonces, por ejemplo, las agencias de publicidad dicen, por aquí pongo la pauta en ATL, en una radio, y por aquí la recupero, ¿verdad? A la semana yo. ¡Guau! Eso es lo que a mí me ha gustado. Porque esas personas se han equivocado tantas veces, un año, tres años. Y de tanto equivocarse, uno se hace, se hace cuerudo, dice. Así, así dicen, ¿verdad? Entonces, se hace duro, ¿verdad? Se hace resistente. Entonces, ¿qué es lo que le, la, la sugerencia? Que cuando ustedes estén pautando, ¿sí? Entonces, sí, sí miren las estadísticas. Pero, más allá de las estadísticas, como les digo, ¿verdad? Miren la realidad, ¿verdad? De repente, una campaña, ¿verdad? Esta es una suposición, es una hipótesis que está haciendo Facebook. De un posible retorno. Pero, no se lo dejen solo a la, a la, a la campaña, ¿no? Entonces, si usted está haciendo un evento, si usted tiene una tienda en el centro de la ciudad, sea en Santa Tecla, en Libertad, Cusca, Cucatancingo, en cualquier sector, ustedes hagan lo posible. Contraten perifoneo, el volante, los volantes funcionan, aunque muchos dijeron que no funciona, funciona. Bueno, yo una vez me fui a volantear, ¿verdad? Ahí por, eh, por el semáforo, ¿verdad? De Zona Racing. Y les digo, no funcionó. Incluso me recuerdo que el retorno fue como de, de un 5% de la inversión, ¿verdad? Invertimos, ¿verdad? Tiempo, invertimos un poco de dinero y, y, y nos llegó a buscar la gente presencial. Mire, fíjese que a mí me, me, me llevaron publicidad y, y, y quiero este producto. Y yo, guau, increíble, funciona, porque funciona. Mucha gente, como les digo, no, no tienen fe, ¿verdad? Ni en ellos mismos y, y quieren tener fe en el mercado, no puede ser así. Entonces, eso es importante que nosotros vamos a suponer a las hipótesis que les digo. Y cuando una hipótesis se valida, cuando una hipótesis se hace repetitiva, ya se transforma como una teoría, ¿verdad? Una teoría económica que se la recomiendo, incluso la pueden estudiar. Y esto es la base para poner precios, la ley de oferta y demanda de Adam Schmid, ¿sí? A través de esta ley, y es algo que se ha repetido, se ha repetido, está la base de marketing, de mercadeo, de las plataformas digitales, de programa. Y de qué no es la, la base de esto. Entonces, por ejemplo, si un producto, si hay mucho de un producto, por ejemplo, si hay un mucho, por ejemplo, si hay muchos juguetes de la misma clase, del mismo modelo, de la misma marca, ¿qué quiere decir? Que va a bajar un poco el precio, porque hay saturación de mercado. Si hay pocos juguetes, si hay pocos elementos de tecnología, están caros los transitores, ¿verdad? Los semiconductores, entonces eso va a aumentar y va a quitar los precios, ¿verdad? Por las nubes, ¿verdad? Los va a elevar, ¿sí? Entonces, esto no, esto, como les digo, no es magia, les digo, esto es ciencia, les digo, es ingeniería aplicada a negocio. Y ustedes tienen que, como les digo, leer el mercado, leer las tendencias y también leer, ¿verdad? Los datos. Y después, si le queda un espacio, lea y comprenda un libro, ¿sí? Casi derribando paradigmas, ¿ok? Entonces, hasta acá, compañero Samuel. No sé si tienes alguna pregunta. Ahorita puedes hacer todas las preguntas que quieras, ¿verdad? Para que aproveches la clase. Y de paso, pues, les ayudamos a los compañeros a entender el tema de la pauta digital, ¿verdad? En Facebook, ¿sí? Sí, profe. Una duda que tengo con los tipos de campaña, digamos, yo no tengo ahorita en la página, como les digo, la voy empezando. Tengo que detenerla. No tengo mucha gente que me sigue. ¿Qué es lo recomendable para tener más gente? O sea, ¿hacer una campaña para tráfico o solo para que le lleguen al WhatsApp? Ok. Te voy a dar un consejo que a mí me dio mi maestro publicista. Tuve un maestro en la universidad. También he tenido maestros, o sea, súper inteligente. Me dijeron, si vos querés aumentar tus clientes, tus seguidores, tu influencia, asóciate con más personas que compartan tus mismos intereses. A eso en psicología o en marketing yo le llamo testimonio psicológico, ¿sí? Anoten eso. Testimonio psicológico. Por ejemplo, si el compañero Giovanni, él puede decir, ah, hola, soy estudiante de aquí del cantón de la URDE y me compré unos zapatos súper accesibles y me han durado dos años. Entonces, ese es un testimonio que vos lo subís y las personas que miren la página van a aumentar porque vos te estás fusionando. Incluso eso se le llama apalancamiento. Parece que ya se lo había enseñado. Sí, ¿verdad? Apalancamiento, ¿sí? Entonces, para que vos aumentes de seguidores, recordad que no sos una isla, les digo a los compañeros, incluso los estudiantes de la Don Bosco. Ustedes no son isla. Asóciense. Busquen partner business. Incluso con una consultora, yo aprendí HR partner business. O sea, busquen aliados de recursos humanos. Entonces, mi recomendación es que aliate con una marca que sea chiquita, aunque sea, por ejemplo, no sé si has visto los panes del chori. Guau, qué marketing de ese señor. Mi respeto. O sea, venden como no tienes idea. Todos los días, a mediodía, ves unos señores que hasta los han pirateado. Hay que hacer una gran fila. Ajá, sí. No, los han pirateado. Los han pirateado. Sí, yo estuve dando clases allí en Antiguo. Andaba unos piratas, ¿va? Y yo digo, guau. Imagínate. Incluso me lo dijo un señor que vendía ahí, ¿verdad? En los domingos, en el parque antiguo. Miren, me dijo, yo aprendí algo. Que si yo no tengo un producto, mi amigo lo tiene. ¿A quién me dijo? Entonces, yo, ¿qué hice? Él es vendedor de ambulantes, de la calle. Porque estábamos dando un curso de marketing ahí, que en el Centro de Bellas Artes, vea. Hace como un mes. Miren, me dijo, yo me asocié con la gente que vende café, con la que vende pupusas, con la que vende, ¿cómo se llama? Que anda vendiendo cosas de pan. O sea, él tenía un sistema de aliados que te dijo cosas serias. El señor es un señor morenito, algo alto. Ahí pasa todos los días vendiendo en el parque antiguo. Y te digo, con eso vos puedes tener más influencia en tu círculo, ya sea virtual o digital o presencial. Y la gente te va a creer, ¿sí? Yo les digo, incluso, siempre, otro consejo que me dio otro compañero me dijo, si vos, o sea, si vos querés ser bastante, o sea, conocido, vender, andate en manada, me decía, no vayas vos solo, me decía. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Anda con un bloque de amigos, de aliados, estrategias. Cuando miren el gran bloque, imagínate, yo quería en tu casa, ¿verdad? Si estuviera en tu lugar, yo viera quiénes son, por ejemplo, vos estás en San Jacinto, quiénes son los que me pueden apoyar de negocios de ahí en San Jacinto, ¿sí? Negocios. Por ejemplo, yo fui a San Jacinto, quiero verlas hace como dos meses. Ahí hay unos señores, vea, que venden ahí en alrededor del parque, ¿sí? O sea, hay varios negocios ahí, aunque sean informales. Entonces, imagínate, hace una entrevista, hace un Facebook Live, ¿sí? Te estoy dando ideas, va de marketing. Hace un Facebook Live, claro, primero tienes que hablar con la gente. Mire, fíjate que nosotros estamos haciendo un programa de entrevistas para ayudar a hacer conciencia que los niños sean felices. O sea, eso es marketing, ¿sí? Hace un Facebook Live, hace una transmisión, o sea, y pedirles permiso a esas personas, vea. Pero para eso tienes que tener un poquito de habilidad de comunicación, va, para dialogar o pedirle a alguna amiga que, no sé, que estudie comunicaciones en la U, apalancate, vea. Que, imagínate, o sea, ayudarte, o sea, ayudarte. Dice, me gusta este muchacho, miren, y se lo doy porque, un tip, porque, download, ¿sí? Es un chinito, vea, parece mi primo, mi hermano, no. Vaya, entonces, este chinito dice, mira, habla, o sea, en varios idiomas, va, pero tiene unos cursos en inglés, ¿verdad? Y en español, en YouTube, dice, antes de pedir algo a cambio, o sea, agrega valor a las personas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Si vos querés que te compren, primero ve cómo ayudas primero a tu comunidad de San Jacinto. ¿Cómo agregas valor? Ah, voy a hacer conciencia que no boten basura. Voy a hacer conciencia que no maltraten los animalitos. Entonces, ese es un marketing 4.0, 5.0, que lo abordamos en este curso, que te va a multiplicar. Fuf, ¿así? Se da a conocer. Claro, o sea, pero como te digo, para todo esto, como te digo, hay veces me dicen a mí, mire, cómpreme este producto, mire que, no. Pero en cambio, si una persona me dice, Juan, te puedo ayudar, tienes algún problema para, por ejemplo, tienes algún problema para, o sea, para expresarte. Fíjate que yo te puedo dar una charla gratuita. Entonces, él me ayudó primero, entonces yo por causa y efecto, ley de la física, como ese otro principio de reciprocidad, que incluso el compañero Giovanni lo abordé en una clase, es que yo te voy a ayudar porque ya me siento comprometido, porque me ayudaste de corazón, ¿verdad? No solo por salir del compromiso. Entonces, la reciprocidad, los testimonios psicológicos, el apalancamiento, el marketing 4.0, eso te va a ayudar, uff, a hacer una obra así, mira, uff, de negocio. Y te digo, a mí me funciona, ¿sí? Y yo sé que a muchos de los compañeros del grupo les ha funcionado y esto también se replica a lo digital, ¿ok? No sé si solamente tu pregunta o te deje más preguntas que le respete. No, 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 está perfecto. Sí, solo un pequeño paréntesis, que lo que usted dice, el apalancamiento, yo conozco a la dueña de la bucería, sí, esa verdad, que esa señora tenía una bucería en su colonia, algo pequeña, pero, ajá, que era en Santa Tecla, vino ahí y se apalancó con las aplicaciones de delivery. Vaya, imagínate. Y cuando la gente las empezó a probar, puchica, esa expresión, extremadamente, es la más conocida de El Salvador. Ah, guau. Vaya, imagínate. Entonces, si no hacemos conciencia, y por eso yo puse el ejemplo tuyo, para que miren que estamos abordando, no les estoy diciendo, miren, yo es lo que leí en un libro, yo lo que creo y lo que yo supongo, no. En marketing digital, porque es la especialidad de este curso, les estoy enseñando un poco los fundamentos, la práctica, pero quiero que miren la realidad, ¿sí? Porque de repente el mercado, les digo yo, les va una cachetada así, ve, ah. No, entonces, esa cachetada, ¿qué quiere decir? Te va a corregir el mercado. Como digo, a mí me corrigió el mercado. Yo era a veces bien escéptico. Decía, no, hacer campañas publicitarias en la calle no sirve. Entonces, yo suponía cosas para uno de joven, como peca, de aventurero. Entonces, yo pensaba que no daban resultados, pero hasta que yo vi la realidad, yo dije, hey, tengo que pedirme perdón a mí mismo, porque sí me equivoqué y yo acepté el error, ¿sí? Es como la gente de comerciales, de comerciales que venden productos, ¿verdad? Que ellos se van así como a cantones y van caminando casa por casa ofreciéndole productos a la gente y venden un montón de esa forma. ¿Sí? Y el producto puede estar más barato en la red social, ¿verdad? Ah, y otro que vende es la lástima, ¿sí? Dije, ay, pobrecito, el señor va. Le vamos a comprar. Yo me recuerdo que, ajá, una vez nosotros estábamos vendiendo, andábamos testeando el mercado ahí en la colonia Fort Blanca, y una señora, como esa colonia es un poquito, va, bien, bien exclusiva, va, no, ve, comprarle a los muchachos, miraba, todos sudados andan, decía, y andábamos vendiendo, porque habíamos hecho unos champús, teníamos un amigo que tenía, el papá era químico, farmacéutico, químico, no sé qué, y habíamos hecho champús, nosotros andábamos vendiendo, imagínense, en carro, va, y andábamos el montón de, miren, comprarle a los muchachos, pobrecitos, miren, quieren agüita, va, y yo, ah, va, pues, y como andábamos tres, vea, y como les digo, ¿verdad? Y después, esos compañeros, pues, o sea, hicieron sus negocios, crecieron, pero, se recuerdan que testear el mercado, no todos tienen el valor, así les digo. Si yo les digo a los compañeros, vamos a ir a hacer una sesión de marketing digital al Salvador del Mundo, le va a dar pánico, pero ese aprendizaje, te digo, nadie te lo va a quitar, así, nadie te va a ayudar, o sea, te va a dar una confianza, un empoderamiento que nadie te va a quitar, vea, eso, ¿sí? Bueno, con eso, ¿verdad? Ya casi íbamos finalizando, ¿verdad? Ya aparecemos aquí, ¿verdad? Mentoría, ¿verdad? Personalizada, pero esto es un ejemplo, como les digo, es la realidad, ¿sí? Yo quiero que miren la realidad y que aprendamos, ¿verdad? Como les digo, todos, en algún momento, hemos pasado por eso, ¿sí? Nos hemos equivocado, hemos aprendido nuestros errores, y eso nos ayuda a ser mejores personas, y como les digo, ¿verdad? Es bonito leer los libros, es bonito leer, o sea, todas las reflexiones, pero las experiencias cuentan, y la realidad también nos cuenta su propia experiencia, ¿sí? Compañera Mariela, ¿qué te pareció de interesante en la clase? En antepenúltima vez, mañana es la última. Que no podía poner el micrófono. Ajá. Sí, sí, dígame. ¿Qué te pareció la clase? ¿Qué aprendiste? No, interesante, siempre, siempre bien interesante, y siempre hablando del tema de Facebook, ¿verdad? Ajá, de que usted, como dice, hay que salir, hay que salir a, otra vez no salir tanto, ¿verdad? Porque hay unos negocios que sí necesitan como salir al mercado, a vender su producto, andarlo dejando. Sí. Pero hay como más formas, ¿verdad? De promocionarlo, también como en revistas o en cosas así. Bueno, incluso aquí en mi pueblo van a hacer las fiestas, pero en este año no, no sé si en revistas no van a hacer, y ahí le ofrecen a uno, mira, por poner tu logo y poner tu servicio, te cobramos tanto, ¿verdad? Entonces, eso es una idea de marketing también. Es una idea más, porque alguien en la revista, ¿verdad? Y dice, ah, aquí este es un negocio de X cosa, ¿verdad? Entonces, de varias formas uno puede salir, ¿verdad? A vender su producto. Ok. Ok, excelente, gracias compañera. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué aprendimos por el día de ahora, verdad, Ana? Clase penúltima. Pues sí, estuvo bastante interesante. Bien bonito como te explicó esta última parte. Lo importante de aprender a hacer, de apalancarse con otras personas para complementar. Me gusta la parte de planificar y de saber implementar lo que se planifica para probar, pues, porque para practicar, porque como usted bien dice, todo es práctica. Y esa es la realidad de practicar, planificar, practicar y lanzarse para perder el miedo y contar su propia historia, como usted dice, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Como le digo, si no tienen seguidores, eso no, o sea, eso que no le bloquee la mente, ¿verdad? O sea, hay incluso personas que no tienen seguidores, pero tienen clientes físicos. Pero ustedes pueden, como les digo, apalancarse. Busquen aliarse con las mejores marcas, con sus mejores amigos, los compañeros de la universidad. Miren cómo se complementan, ¿sí? Compañero Giovanni, ¿qué le pareció la rosa de Guadalupe? No, la clase, perdón. Muy interesante. Un consejo ahí para el compañero. Yo cuando estaba empezando mi página, lo que hice fue compartirla con todos mis amigos en Facebook. Y ahí fue creciendo. Solo que ya no lo da usted, ¿verdad? Solo como mil seguidores por ahí creo que ando. O 900, por ahí andará. Pero eso es lo que hice yo para hacerla crecer. Primero a los que tenía ahí agregados y se fue creciendo un poquito, ¿verdad? La clase, pues, muy interesante. Yo en estos días he comprado una bocina con micrófono y todo. Para darle un poquito más al negocio, ¿verdad? Para anunciarlo, para perifonearlo. Estoy un poquito con eso de, ¿cómo le digo? Como con pena, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, yo lo anuncio así vocalmente, pero ya tener un micrófono en mano es bien diferente. Pero son cosas que se van aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco uno va... Yo me recuerdo que cuando inicié el negocio, a mí me daba pena, pues, vender, pero ahora ya no. Ya uno está acostumbrado. Entonces, pero con las herramientas que usted nos está dando, pues, nos está ayudando bastante porque nos está despertando, digámoslo así, a un nuevo mundo, a un nuevo nivel, por decir algo. Porque hay cosas que, si bien es cierto, nosotros tenemos ya un negocio establecido, pero hay cosas que todavía nos faltan. Hay cosas que todavía tenemos que aprender, ¿verdad? Y siempre es bueno estarse capacitando porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Yo sé que el mercado va cambiando, yo sé que ahora todo es digital, ahora la mayoría de cosas se venden en línea, por decir algo. Y hay que estar preparados, ¿verdad? Creo yo, pues, y con las herramientas que usted nos da, pues, son súper importantes para que nosotros llevemos nuestro negocio a otro nivel, ¿verdad? Ok, gracias, compañera Margarita, coméntenos, ¿no le aburrió la clase, anotó, tiene alguna pregunta, alguna sugerencia? No me aburrió. Sí, de, de, ayer no pude conectarme, pero escuché la clase y ahora volvió a repetir algo de, con la, las pautas publicitarias. Digamos que yo la pedí para diez días, por ejemplo. Sí. Pero usted me decía que si en tres días yo veo que eso no va, yo la puedo cambiar, o sea, sí puedo tener acceso a ella, aun cuando ya es cancelé y ya la están publicitando, yo puedo editar de nuevo en ella. Porque a veces no permite Facebook, yo lo que recomiendo se pausa y se elimina la, la, la campaña y la tarjeta, por ejemplo, si, por ejemplo, le puso cien dólares, entonces para diez días, entonces cada día son diez dólares, entonces. Y va al quinto día y usted ve que nadie preguntó por su producto, o sea, no, 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 no hubo chat, no hubo comentarios, entonces yo recomiendo si después de los tres a cuatro días, dele, o sea, cancele eso. No importa que, o sea, no importa perder cincuenta dólares a perder cien, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, cambio la pauta, hago una nueva publicación, una nueva segmentación, hago otro experimento, hago otra hipótesis, hasta que le pegue al gordo, así como decimos, hasta que busquemos la que funciona y si encontramos algo que funcionó, vamos a replicar eso micro en macro, en otras segmentaciones más grandes. Entonces, esa es mi segmentación, o esa es mi recomendación, y yo ya lo he hecho eso, incluso yo ahorita tengo unas campañas corriendo, y ahorita mañana, solo le voy a dar mañana, mañana se cumple mi hipótesis de comercialización de tres a cuatro días, y ahorita solo dos mensajes he tenido, imagínense. Entonces, yo digo, no, no está funcionando, ¿sí? Y es mi estilo, ¿sí? Mi forma de pautar, pero si a ustedes les sirve, y como les digo, incluso otros compañeros de otro grupo, así es la misma filosofía, ¿verdad? Ellos trabajan también en agencia, y se maneja eso, si no funciona a partir del tres o cuarto día, cancélela, páusela, y elimines anuncios, aunque va a perder la mitad, pero con esos cincuenta dólares podemos hacer otro estilo de segmentación, ¿sí? Ok, esa era mi duda, que si le permitía, y que se pausaba, o sea, pagué cien dólares, pasaron cinco días, por decir, más fácil, me regresan los otros cincuenta. No se los regresan, sino que la tarjeta de crédito, o sea, Facebook le va a registrar esos cincuenta dólares y se los va a descontar, pero que le descuente cincuenta, que le desperdicie cien, ¿me entiendes? Mejor botar cincuenta dólares, y con esos otros cincuenta dólares, como ya canceló la primera campaña y la eliminó, la va a tirar al otro, o sea, a la otra, y va a ser mejor, ¿sí? Entonces, así sería, ¿ok? Perfecto, gracias. Este, a una recomendación también para el compañero, respecto a la página, hoy se está dando bastante los give away, creo que se llama, donde a mis seguidores yo les pido que compartan con veinte personas y yo los pongo en una rifa por decir algo, en un regalito, mi hija sigue bastante esas cosas, y de repente, mira mamá, me gané por decir algo, una, estas, ¿cómo es que se llaman? ¿Protectores? Los protectores, ajá, un protector, me gané un protector, solo compartí con diez personas, o solo di un comentario, y crecen pero rapidísimo las páginas, porque como entre amigos se van recomendando y todo eso, entonces funciona súper bien, y realmente no es mucho lo que invierte, ¿cuánto le puede costar, por ejemplo, él que tiene una venta en línea, ¿verdad? De accesorios así, ¿cuánto le puede costar un protector, verdad? ¿A cuántos seguidores va a ganar? Entonces son, también son cositas que, que funcionan bastante. Y, ¿Pero? Gracias, por el consejo. Sí, sí, lo pongo, lo pongo en práctica. Ajá, es que sus mismos amigos recomienden, ellos le dan like, y luego los que recomendaron vuelven a recomendar más, y crece, crece la página. Así, yo he visto cómo han crecido páginas, porque mi hija tiende a seguir esas cosas. Este, y sí funcionan las cosas publicitarias también para ganar, pero como decíamos la vez pasada, más que seguidores, es cliente, ¿verdad? Convertirnos al cliente. Exacto, exacto, no es tanto cuántos tengo en la página, sino que cuántos están llegando a mi negocio. De verdad, el, el, el extra que damos también, es como decía este, nuestro profesor, le di un curtido más, ¿verdad? En el caso, mire, aquí hubo un llaverito, de hecho, llevo ahí mi teléfono o algo así, funciona, ajá. Funciona súper bien la, la publicidad, y nosotros sí hicimos una pauta, eh, hace algún tiempo, el año pasado, y sí, realmente funciona, funciona. Bueno. Ok. Y de hecho, invertimos muy poquito, porque solo diez dólares, dos dólares por día, a cierta cantidad de personas, no yéndose en un área tan grande, ¿verdad? Sino que mantener un, una segmentación pequeña. Ajá. Ok. Bueno, con eso, igual, vamos finalizando, y recuerden, vea, mañana es la última sesión, ¿verdad? Y vamos a estar abordando, o ampliando, eh, también la planificación de la metodología INBO, y vamos a intentar, ¿verdad? Una nueva segmentación, ¿verdad? Con todas las recomendaciones, y como les digo, esto es para que ustedes vivan su propia experiencia, no se lo cuente, y así como decía la compañera, aunque sea diez dólares, inviertan, y como les digo, y, y tengan claro, ¿verdad? Para el sistema, para atender a los clientes, si van, qué tipo de mensaje le van a publicar, y esto, como les digo, el que se arriesga, gana, si hay un libro, ¿verdad? Bien interesante de venta, así que, bueno, en nombre de inglés corporativo, pues les deseamos un descanso reconfortable, y mañana nos vemos, ¿verdad? En la última sesión, y también recuerden, vea, de llenar la plataforma, ¿verdad? De responder las evaluaciones, y cualquier cosa, pues, igual, estamos en comunicación, que descansen, y feliz noche, nos vemos. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.